Se clauscró el programa de vacaciones deportivas 2018 promovida por la Municipalidad Distrital de Atile. El día miércoles 28 de febrero, en el Complejo Deportivo de Quebrada Onda, se dio pre-finalizado el programa de vacaciones deportivas 2018, donde hubo más de 60 alumnos inscritos en dos turnos, en la mañana y en la tarde. El programa de vacaciones deportivas inició el 1 de febrero y finalizó el 28 de febrero. Para esta clausura estuvo presente el regidor de la Comuna Distrital, Profesor Aldo Coilahuamán. Estas vacaciones deportivas tuvo las disciplinas de fútbol, volei y natación, donde hubo niños de las categorías de 6 a 10 años, de 11 a 16 años de edad. Quiero permitirme, a nombre del alcalde de nuestro distrito, que también me uno siempre a este esfuerzo, a este trabajo que ustedes han emprendido este año. Y justamente gracias a la invitación que hoy día me hace a este presente aquí. Creo que el esfuerzo de los maestros que han estado a cargo de estas vacaciones deportivas, espero que jóvenes, niños, que ustedes hayan podido aprovechar, porque el deporte, juntamente en las diferentes disciplinas que han desarrollado, hayan podido aprovechar de los maestros que han estado a cargo, ¿no? Y espero que cada uno de ustedes también revalore, sigan adelante con esa mente positiva que ustedes tienen, como jóvenes que son, creo que también nosotros no hemos querido dejar de lado. Y la decisión que ha tomado el alcalde, justamente con los regidores, es motivo que se han llevado estas vacaciones deportivas en las diferentes disciplinas. Y quiero permitirme, a nombre del señor alcalde, dar por clausurado estas vacaciones deportivas. Jóvenes ustedes, yo sé que querrán continuar, pero ya les espera las aulas para continuar con vuestros estudios. Pero siempre vamos a estar muy atentos, y esperemos que este último año de gestión, tengamos que seguir apoyando a toda la juventud estudiosa de este distrito. Muchos de los niños aprendieron las técnicas de enado, y tuvieron como profesora a Lorena Álvarez Arias. Realmente nos enorgullece porque vemos mucha competencia en lo que respecta a la natación, que hay muchos, muchos talentos acá en este distrito, y desearíamos de verdad pedir de repente a través de la municipalidad, que es representante el alcalde, el ingeniero Perci Flores, para que él pueda seguir compartiendo esto de lo que es emocionable. El deporte de natación, ¿no? Para que pueda continuar de repente en este año, ya que es su último año de gestión, que no lo deje de lado a los jóvenes. Realmente esta fiesta es muy emotiva para los niños y los jóvenes, que estamos compartiendo en esta oportunidad, y esperemos que también haya una satisfacción plena con el trabajo que hemos desarrollado. Sabemos que es poco tiempo, un mes es muy corto, para poder realizar muchos trabajos que hemos de repente planificado, y el tiempo nos queda corto, pero hemos podido hacer lo que el tiempo nos amerita, de poder desarrollar todo. Especialmente hemos empezado a indicar a los niños la importancia que tiene la natación en su diario vivir, en su salud, más que todo en su desarrollo corporal, y la habilidad que ellos puedan emplear. Por supuesto, y eso nos llena de satisfacción, porque hemos podido lograr al más del 60 o 70% de avance, que son niñas que ahora también hoy están muy entusiastas de poder competir, porque sabemos que la experiencia que hemos tenido más con ellas, de repente hemos tenido más interés en ellos, ya con los niños que ya sabían, más importancia hemos puesto en los que reciban. ¿Cuántos alumnos tenía este programa de lo que es natación? Exactamente 47 niños, entre varones y mujeres. De esta manera, la Municipalidad Distrital de Atila, a través de su alcalde y regidores, vienen contribuyendo con el deporte atileño, promoviendo este tipo de programas que incentivan a la juventud a practicar dichos deportes. ¿Qué te pareció? Cuéntanos un poco. Era bonito estar en la noche, la cosa nos enseñaba. ¿Qué les enseñaba? A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. No sé si ya va a hacer eso. Antes de entrar a la piscina le damos un calentamiento. Ya, has hecho tu calentamiento el día de hoy, antes de ingresar. ¿Qué calentamiento? A ver, enséñanos a ver cómo has hecho. ¿Qué calentamiento has hecho? A ver, enséñanos. A ver, ¿qué les dirías a los otros niños que no han podido venir y se han quedado en casa mirando tele? Que vengan a la casa de los caras. Me llamo María Elizabeth Peña Suárez. Ya, María Isabel, cuéntanos, ¿has aprendido a nadar o nada todavía? Sí, he aprendido a nadar. ¿Qué les dirías a las niñas que se han quedado en su casa mirando televisión? Les diría, mala suerte tienes porque nos estamos divertiendo mucho con la profe. Listo, a ver, ¿cuál es tu nombre? Juan Ángel Guisado Amari. Juan, cuéntanos, ¿has aprendido a nadar o ya sabías nadar cuando has venido acá? Ya sabía nadar. ¿Pero has aprendido un poquito más? ¿Te gusta la nadación? Sí. ¿Qué le dirías a los niños que no han venido? Que vengan a la próxima para aprender. A ver, ¿alguien más de ahí? A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alfredo Salazar Palomino. Alfredo, cuéntanos, ¿ya sabías nadar, me imagino, no? Sí, sabía un poco más, pero ahora todas estas clases que nos ha dado he aprendido más. Antes también me daba temor de entrar al mundo así, pero ahora he perdido este modo. A ver, lánzate a ver, quiero verte lanzate a ver. ¿Sabes nadar bien? Sí. ¿Dónde has aprendido? Hola, profesora. ¿De aquí, de esta academia deportiva? Sí. ¿De aquí, de esta academia deportiva?